y a gran escritor, gran periodista aquí en Sin Censura, querido Ricardo. Bueno, pues él conoce perfectamente a Ricardo Sernaz Pliego. Nos va a decir que efectivamente no se trata de un hombre que ha luchado toda su vida para conseguir su fortuna. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues estoy muy bien, querido Toño. No, me da justamente qué pensar y fíjate que estoy leyendo esto porque es una grasejada, justamente. Lo lo encontré ahí y me da mucha risa porque es lo que piensan. Es lo que piensa el ideólogo Gabriel Zahid, empresario soprimido. Es justamente lo este hay que recordar el señor Gabriel Zahid, que fue un gran ensayista de literatura, el gran antólogo de la generación de medio siglo. Se convirtió en ni el ideólogo de Enrique Krause. Mucha gente, muchos intelectuales de izquierda dicen que al encuentro de Gabriel Zahid con Octavio Paz fue justamente cuando se fue desmoronando el poeta de Piedra de Sol. y estas ideas ramplonas, retrógradas de los empresarios oprimidos, porque es un libro, ¿eh? Es un libro y trae toda toda una defensa de esos empresarios oprimidos y que justamente es lo que permea en personajes como Enrique Krause, que es un empresario de la cultura, que ha mamado del erario y del dinero público cuanto ha podido. Y uno de esos personajes también es qué duda cabe, el deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, este personaje que ha resultado ser misógino, clasista, machista, soberbio, un tipejo de la peor laia, un sujeto que habla del comunismo sin conocerlo y que va colocando fotografías que se constituirían un delito además porque está prácticamente sacando a las personas de Cuba, de Venezuela, haciéndole creer manidamente o pretendiéndole hacer creer a la gente que el régimen socialista tiene que ver con eso que está sucediendo en la isla y no tiene ni la más remota idea yo creo que no ya no supongamos que leyó a los socialistas utópicos no pensemos que ha leído a David Ricardo Adam Smith que leyó a Marx a Engels no, no, no yo creo que no ha leído ni siquiera los artículos miserables que han escrito los prosélitos de Gabriel Zahid me parece que es un tipo nefasto es un tipo que forma parte de esa gangrena que ha ensombrecido e infectado a este país y bueno pues es un llamado adicional a que no prendamos la televisión ese esa caja idiota como le llamaron en algún momento sus críticos y que yo creo que no se equivocaron entonces la programación su ideología ramplona y barata su ataque en contra de los libros de texto gratuitos ya sabemos que eso está perfectamente bien orquestado bien cargado ¿por qué? porque están defendiendo también los intereses de una minoría los intereses empresariales platicábamos con Marx Arriaga y nos decía precisamente que uno de los libros de los profesores lo estaban prohibiendo incluso en Nuevo León porque hablaban precisamente de la guerra sucia y de la participación que tuvieron los empresarios por allá entonces dijeron no, nos sentimos atacados nos sentimos vulnerados y no queremos que nuestros niños y nuestras niñas vayan formándose con esa idea la portada por cierto es muy muy interesante así que Rosalina es un mequetrefe es un mequetrefe que ha dejado la administración de sus negocios a su hijo y a ese grupo cercano y que ahora se dedica a simple y sencillamente estar echado en un en un crucero palomeando los tweets de su community manager que son una auténtica basura habría que ver quién está detrás de esas cuentas habría que ver quién es el que los está redactando porque se está prestando también a esa miseria mi querido Toño ay mira fíjate deja tú que ataque a Cuba o el comunismo el materialismo dialéctico y el materialismo histórico ataca a los mexicanos o sea verdaderamente se ha convertido en el enemigo público número uno en el más despreciable de todos y mira que hay despreciables como Javier Lozano como Felipe Calderón como Alito Moreno en cuanto a la política hay despreciables en el empresariado como Gustavo de ellos Volter el mismo Claudio X González ahí está la rea por ejemplo con las cosas horrendas que hace en cuanto a las minas etcétera etcétera bueno para todos y a pesar de que haya supuestamente gente que le rinda pleitesía para que les dé la nada solamente por eso se ha convertido pues en una piltrafa en una circunstancia verdadera terrible pues yo yo lo digo una y otra vez o sea tendrá mucha lana ahorita pero pero pues como planteó el presidente López Obrador ¿cómo va la canción don David de Antonio Aguilar? bueno yo creo que pues nunca estos ricos para nada se van a llevar sus fortunas al infierno ayer estaba caminando por Target para comprar unas pilas a los juguetitos de mis hijos y me di cuenta que había un un libro acaban de publicar un libro de Elon Musk otro despreciable otro junior otro infame que ha llegado hasta donde está gracias a la lana de su papá las minas de su papá en África y yo dije ¿quién chingados va a comprar eso? ¿no? o sea así como el libro de Zahid honestamente Ricardo ¿quién va a comprar esas chingaderas? ¿no? o sea ¿quién? de verdad ¿quién va a decir ay sí me voy a aventar el libro completo sobre Elon Musk o me voy a aventar el libro completo en el que Zahid defienda a los pobrecitos pobrecitos empresarios que tanto queremos desde el pueblo ¿no? pues yo lo compro mi querido Toñol yo lo compro pero no ese de Elon Musk sino este me costó 58 pesos y lo compro para embarrárselo en la cara a esos granujas a esos bribones porque justamente 58 pesos me costó también el libro de Guillermo Sheida porque en efecto como no es un libro que valga la pena de leer pues nadie lo compra y entonces está ahí en el baratillo pero en mi caso como periodista sí veo muy importante embarrárselos en la cara y decirles a estos granujas qué es lo que piensan del pueblo de México para que la gente se entere yo creo que el presidente López Obrador no recordaba con tanta precisión estos estas injurias que Guillermo Sheida publicó en la revista Letras Libres y que después le publicaron y le pagaron además en la editorial Tuskets en la editorial Debate en la editorial Trilce en las editoriales donde este tipo tiene también ahí las manos o las perdónenme por el exabrupto pero las pezuñas metidas y digo perdón por los animalitos que tienen sus pezuñitas limpias pero en mi caso no pagaría o sea 60 pesos ya me parece un robo 58 está todavía dentro de mi presupuesto para poderle informar a la gente lo que piensan estos canallas lo que piensan estos bribones que tienen la cara dura todavía de presentarse ante los micrófonos y decirle o pretender darle una cátedra a la gente de probidad de ética de mesura y no es nada de eso en realidad lo que quieren es regresar a esos lugares paradisíacos donde en algún momento estuvieron si ahora lo están en ese momento lo estaban más porque tenían secuestrado secuestrados todos los espacios los espacios periodísticos los espacios culturales los espacios artísticos habría que preguntarse quién dirigía la cineteca nacional el cenar el centro nacional de las artes el instituto nacional de bellas artes el instituto nacional de bellas artes estaba dirigido por la nuera de gabriel zahid entonces imagínate nada más hace poco hace tres días enrique krause y christopher domínguez estuvieron ahí en una dando una una cátedra sobre liberalismo imagínate nada más estos conservadores hablar de liberalismo me parece que tienen una cara dura y les pagan les pagan los llevan por ahí los llevan por allá y bueno pues desafortunadamente pues todavía hay mucha gente desinformada que cae ante los trucos retóricos de estos personajes decía jorge luis borges brindo por las palabras que semejan sabiduría y es que de pronto si alguien te habla de corridito como el loco de javier milley pues uno piensa es que sabe un chingo de cosas es que como habla de corridito pues no yo creo que quien habla de corridito sin reflexionar ni un momento sin pensar ni un segundo lo que va a decir a continuación no es alguien que sepa mucho es simple y sencillamente un merolico y eso es lo que tienen allá gente que tiene la lección bien aprendida de memoria gente que no piensa y que si le quitas ahí el libretito se cae de bruces que si lo llevas a un espacio como paralelo 24 a una entrevista que no sea modo les quitas el tapete y se van de hocico son personajes que no están acostumbrados a la crítica que no están acostumbrados mucho menos al debate mi querido Toño si no y así seguirán así seguirán estos cuates pero lo más preocupante de todo Ricardo es que desafortunadamente siguen detentando el poder por muchas razones siguen siendo parte de la élite apapachados por esa élite le voy a pedir al equipo que nos grave porque viene a colación el tema del poder judicial yo quiero sostener hasta el cansancio que en mi opinión el peor problema de México el problema de raíz en México no es ni la corrupción como dice López Obrador no es la violencia como mucha gente piensa en la inseguridad es el poder judicial es en definitiva el poder judicial es el que es corrupto el que está provocando esta violencia esta inseguridad el que libera a criminales y mantiene en sus cárceles a gente haciendo obviamente a sus familias miserables provocando aún más desigualdad es ese poder judicial que mira no sé creo que podríamos entender que un gobierno de otro país con tal de proteger a alguien que a lo mejor se identifica con ese país no lo extradite pero ya que tu propio poder judicial te traicione y ampare a alguien como Tomás Herón de Lucio para que quien está realizando la investigación del caso el subsecretario de derechos humanos para pues el subsecretario de gobernación para los derechos humanos Alejandro Encinas no le llame torturador no lo exhiba eso ya es pero mira de volverse locos yo le he planteado al público consentidor sin censura que si acaso le pondremos capturas de este sujeto torturando a una persona que supuestamente estaba relacionada con el caso Ayotzinapa en la construcción infame de la llamada verdad histórica con la que querían darle carpetazo al caso Ayotzinapa ahí lo vemos en pantalla este sujeto se fuga a Israel este sujeto vive ahí en Israel debe de tener mucho dinero Ricardo y querido público consentidor porque es un país con muy alto poder adquisitivo un país muy muy caro y todavía se burló de nosotros frente a los medios de comunicación de ese país al decir pues como soy mexicano voy a poner tengo muchos shekels y voy a poner una tortillería aquí en Tel Aviv o sea es que de locos de volverse locos que este uno de los que fabricaron esa verdad histórica que no ha permitido el avance de las investigaciones se mantenga al margen de la ley y que en México siga siendo protegido por el poder judicial y así quieren extraditar a Genaro García Luna o sea es que no tienen madre Ricardo no tienen madre ni padre ni abuela y vaya que si es caro Israel y si no que le pregunten al exachichincle de Ricardo Salinas pliego Andrés Roemer se acuerda de usted de este acosador que resulta que se le ocurrió la tontería de acosar a una familiar de este personaje tétrico judío de como se llama este Cuauhtémoc Margolis se le ocurre acosar a Talía Margolis muy vinculada por cierto a Enrique Krause lo hemos sostenido en varios momentos era su secretaria particular a mi me tocó incluso intercambiar algunos mensajes con ella y bueno se le ocurrió a Andrés Roemer acosarla y de pronto pues se le cayó como decimos en el barrio al acosador la voladora y entonces se largó a Israel allá también está refugiado y ¿dónde tienen la cabeza metida los jueces y magistradas que componen el poder judicial? Es una pregunta retórica ¿dónde la tienen metida? y yo me apuro a responder en una cloaca seguramente porque Toño son unos cínicos son unos sinvergüenzas y ya no podemos andarnos con eufemismos ya no podemos andarnos por las ramas y decir que simplemente están en crisis no lamentablemente ya es hora de decirlo con todas sus letras este poder que se supone debería ser el encargado de impartir justicia en la sociedad mexicana está completamente podrido y se ha convertido en una plaga que hay que limpiar que hay que arrancar de raíz y es que el poder judicial no conforme con oponerse necia y recalcitrantemente a las políticas del gobierno federal una política social que ha sido hay que decirlo beneficiosa para el pueblo de México ahora también intenta acallar Alejandro Encinas y fíjate cómo estarán las cosas defermentadas mi querido Toño que ayer una hora antes de presentar el segundo informe de la comisión de la verdad y justicia por el caso Ayotzinapa Alejandro Encinas sale enrojecido y al informar que el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la ciudad de México le había concedido un amparo a ese señor que veo a usted en su pantalla Tomás Herón imagínese usted el despropósito imagínese usted la canallada y el golpe bajo a la justicia se necesita tener cinismo y el alma corrompida para ejercer una acción semejante y eso fue precisamente lo que hizo hay que decirlo fuerte María Isabel Bernal Hernández quien es la titular precisamente del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la ciudad de México al concederle ese amparo a ese bribón a ese torturador Tomás Herón pero Alejandro Encinas que no se anda por las ramas reveló que la juzgadora le exigía que no se refiriera al infame Tomás Herón como torturador ni como creador de la verdad histórica vaya impudor vaya contumelia Toño estos jueces y magistrados son unos auténticos bribones y no se puede callar la verdad ni tapar el sol con un dedo Tomás Herón de luz si usted lo sabe quien fuera titular de la agencia de investigación criminal de la extinta PGR es uno de los personajes más tenebrosos en el caso Ayotzinapa y no es ningún angelito ni mucho menos un pobre personaje incidental no Tomás Herón tiene un largo y sombrío historial que no se nos olvide que este sujeto al que quiere proteger con uñas y dientes el poder judicial trabajó en temas de seguridad pública tanto en la administración del alcohólico Felipe Calderón como en la administración del inepto Enrique Peña Nieto acuérdese usted que Herón llegó a la PGR en 2013 por designación directa del exprocurador Jesús Murillo Caram ese que se cansaba ese que ya estaba harto y que decía ya ya basta de preguntas ya me harté ya me cansé afortunadamente Alejandro Encinas que ha estado dando la nota pues es un tipo frontal y no le gusta andarse con rodeos y dice y dice bien ahora resulta que al presidente de la comisión de la verdad se le instruye a no decir la verdad y tiene razón y es que para el gobierno federal la tortura física la tortura psicológica de algunas personas fue una de las tantas de las múltiples falacias en las que se inspiraron para la construcción de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin embargo esos argumentos le han importado un comino al poder judicial y también parece valerles un cacahuate que Tomás Herón que hoy como viene a puntas es prófugo de la justicia mexicana por presuntos delitos de tortura como se ve incuestionablemente en los videos y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa reside allá allá donde Andrés Roemer en Israel y que las autoridades de ese país no se hayan dignado a responder a las peticiones del gobierno federal para permitir su repatriación no cabe duda querido Toño que los órganos judiciales los juzgados los tribunales los ministerios públicos deben ser fumigados hasta por debajo del tapete me encanta eso de fumigados es que esa es la realidad fíjese a mí no me gusta utilizar esos términos de insectos para referirnos a una persona porque desafortunadamente así fue como se llevó a cabo el genocidio en Ruanda una situación terrible en la que comparaban a los Tutsi con cucarachas y así lo mencionaban en la radio pero fue una circunstancia muy distinta en el caso de los disidentes y pues ultraderechistas cubanos no lo voy a mencionar porque de inmediato nos va a cancelar la señal YouTube porque tienen mucho poder estos cuates pero tienen su nombrecito por ahí la realidad es que yo estoy de acuerdo completamente con Ricardo Sevilla en decir que se necesita fumigar a una plaga una plaga que existe en el poder judicial no refiriéndonos a las personas sino a la plaga a esa pues podredumbre y malicia que es lo que está causando una cantidad impresionante de problemas en nuestro país le voy a pedir al equipo que nos grabara para ir con lo último querido Ricardo porque tenemos que hablar de soluciones hoy el presidente López Obrador hace un llamado a que tengamos paciencia y que esto se realice de forma pacífica de forma democrática nos esperemos hasta que lleguen las elecciones del próximo año para pues tratar de conformar un gobierno una legislatura con mayoría una mayoría que podría aprobar una reforma pues una reforma judicial sin embargo el clamor de la gente en las calles es distinto aquí nos llegan los mensajes muy muy temprano mi querido Ricardo me gustaría ponerlo pero está un poco largo tuvimos el mensaje de nuestro queridísimo Aurelio Sánchez en la voz del pueblo y es que aquí ponemos siempre la voz del pueblo como la más importante la que pues con justa razón con una cantidad impresionante de maldiciones cuestionaba por qué no se actúa en estos momentos porque si el presidente López Obrador tiene ese gran respaldo de la gente no aplica la misma que que Cedillo que Néstor Cedillo Ponce de León y conforma desbanda y conforma un nuevo al menos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la que podría empezar a operar verdaderamente la justicia mi lectura en todo caso es por la el legado que va a dejar López Obrador mientras tenemos aún Salinas de Gortari que se convirtió en el peor demonio de los mexicanos de Chupacabras un Ernesto Cedillo que nos endeudó a todos con el Pobaproa y que tuvo pues acusaciones de masacres en su gestión como Acteal por ejemplo un Vicente Fox que va desde la corrupción los cuestionamientos vínculos muy irregulares el comandante Borolas Felipe Calderón que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos para justificarse al presidente López Obrador tal vez le podremos cuestionar un par de cosas le podremos cuestionar en todo caso lo de los priistas que han nombrado embajadores cónsules a lo mejor se le puede cuestionar la cuestión de la seguridad pero yo insisto no es algo que se pueda solucionar en seis años es generacional Alemania no se convirtió en una potencia justo después de la segunda guerra mundial México está en esos niveles de devastación pero de ahí en fuera tiene un excelente legado si de pronto el presidente desbanda a esa suprema corte de justicia ahí sí tendrían pues el sartén por el mango para decir ven ahí está el dictador ahí está el tirano ahí está el autoritario no sé qué opinas Ricardo así es querido Toño fíjate primero que nada no les dije insectos eso lo dijo en algún momento Carlos Fuentes y sí se refirió con todas sus letras a ciertas cucarachas ambiciosas y ahí le se refería Enrique Krause hay que decirles entonces los Gregory Samsa los Gregory Samsa de 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 esa de esa corte de esa corte y de ese poder judicial que está completamente minado que está completamente atascado y me gusta la metáfora me gusta la metáfora que propones no estamos hablando de 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 sanear de limpiar a personas como si fueran insectos sino a limpiar de corrupción porque el hecho de que se venga fulano y llegue peringano no significa que van a llegar perfiles probos perfiles justos eso lo hemos visto en el INE había muchísimas esperanzas de que cambiara el Instituto Nacional Electoral pero no ha cambiado lo suficiente entonces se tiene que hacer una reforma también en materia electoral muy pujante muy firme y se tiene que hacer desde luego en el Poder Judicial de la de pues sí en el Poder Judicial porque es uno de los poderes más importantes y si hay personajes como estos funestos que se ponen de lado de los apotentados y le dan la espalda al pueblo de México pues ahí es otra cosa ahora por supuesto que hay que criticarle muchas cosas al presidente López Obrador desde luego él mismo hace esos esos actos de contrición donde él dice bueno me he equivocado en el caso del Germán Martínez Cázares en el caso de Lili Telles en varios casos por supuesto y es que aquí es muy importante Toño Público Memorioso que nosotros recordemos que las revoluciones y las transformaciones ondas y profundas las hacen los seres humanos los seres humanos de carne y hueso falibles no los hace no hacen las revoluciones ni las transformaciones ni los dioses ni los santos invariablemente y desafortunadamente han terminado por crear también las revoluciones una nueva casta privilegiada pero en este caso me parece que la cuarta transformación es lo más sensato lo más acorde con el pueblo de México y es una transformación que está en curso no es que se haya implementado con el presidente López Obrador y que al término de su sexenio se vaya a terminar no la implementa el presidente López Obrador y después ya vendrán otros a darle continuación otros u otras a darle continuación no solamente en la presidencia de la república sino en todos los órganos de gobierno porque se requiere transformación en el poder judicial se requiere en el poder legislativo se requiere desde luego como ya está ocurriendo en el en la presidencia de la república pero se necesita en todas partes en las gubernaturas en las regidurías en los municipios en todos lados necesita ya ver existir esa transformación y hay que impulsarla hay que impulsarla fuertemente decías hace un momento que crees que que uno de los principales problemas o el principal problema es no la corrupción sino el poder judicial yo creo que viene de la mano mi querido Toño viene de la mano la corrupción que está en el poder judicial pero que también yo diría que uno de los principales problemas es la educación precisamente la educación y estos personajes temen en las televisoras en los en el poder judicial que esos libros lleguen a las manos no de los niños y de las niñas sino de las nuevas generaciones para que ellos no entiendan no comprendan no analicen y no se les dé todo masticado nosotros pertenecemos a las viejas generaciones que a lo mejor cometimos un acto de rebeldía como propondría Nietzsche como propondría Fittgenstein o como propondría el propio Albert Camus después entonces este acto de rebeldía es decir no pero a partir de decir no es también darle la bienvenida a un nuevo estado de cosas decimos no porque ya llegó un límite en donde ya el oprimido el esclavo ya está harto de ese orden de cosas y entonces dice no y me parece que esta cuarta transformación está tutelada por un hombre rebelde que sería el presidente López Obrador dicho en términos filosóficos y en el más puro sentido del término un hombre rebelde que que dice bueno pues yo estoy ahí por un acto superior no por los puestos no por los cargos no por mi familia sino por un acto supremo y ese acto supremo tiene que ver con la transformación honda y profunda de las instituciones públicas del orden social del orden cultural del orden político y me parece que pues ha digámoslo así inyectado esa misma pasión en muchos sectores de la población y en el poder judicial en la en las élites en el en el corporativismo en los medios de comunicación que obedecen a estos empresarios ven con muchísima preocupación que ese virus dicho en el mejor de los términos se está esparciendo entre la población entonces una población que piensa que critica que debate que se educa pues es una población que le da terror a esos señores a esas señoras que actúan de manera digamos feudalista y que no quisieran en ningún momento que esta esta transformación que ya vieron que ya padecieron pues siga creciendo y como van las cosas la verdad es que yo veo que si van creciendo y de ahí la virulencia de sus ataques mi querido Toño si efectivamente que me dejaste con la boca abierta al pensar en Gregor Samsa que buena novela de Kafka pero es exactamente no es la metamorfosis de algunos impresentables que tenemos por ahí pero Ricardo que análisis tan interesante como siempre todo nuestro agradecimiento y porque nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí querido Toño público memorioso es un placer también conmigo de partir contigo compartir los micrófonos de este medio de comunicación libre e independiente que es sin censura síganme por favor aquí aquí estamos participando al filo de las once en la mañana de lunes a viernes síganme por favor también en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y síganme a través de mis redes sociales en twitter x arroba sevilla crítico síganme en las redes sociales de paralelo 24 y en ese portal de investigaciones especiales permanecemos atentos a la información permanecemos absortos ante las tropelías del poder judicial de la federación te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes querido Toño un fuerte abrazo querido Ricardo seguimos pendientes las tropelías y de las de los gregor samsas aquí y allá de esos eso es verdad pues es que no quiero decir cucarachas los muchos samsas así es exactamente gollo samsas bueno ahí lo tiene usted el queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura